¿Qué recuerdas de esas épocas de acampar, de ir con carpas, armar la carpa? Era una delicia para ti. Sí, sí, una delicia. De hecho, yo de mis hermanos creo que fui la que quedé más montañera de todos. Porque yo digo, a mí me siguen gustando esos planes. De hecho, para mí, mi plan favorito es irme al campo, desconectarme, donde haya menos humanos posibles, donde esté más conectada con la naturaleza. Cuando escojo como un destino turístico, intento ir como un lugar donde sea muy virgen, donde, no sé, una playa, ojalá muy virgen, y así, o sea, ahorita, por ejemplo, llevo un mes de finca en finca recorriendo. Vengo de ahorita, me vine a Bogotá desde Medellín por tierra para parar en Puerto Triunfo. Y de los paisajes también, eso es espectacular. Estás en un plan como detox. Sí, estoy en detox un poquito. De hecho, detox hasta de las redes, detox. Bueno, aquí acepté la invitación porque ustedes son divinos y me encanta venir al programa. Te lo juro, pero hace rato no. Yo no sé, yo soy como un poquito medio, ¿cómo se dice eso? Yo como que soy, no sé, no sé, me cuesta, me cuesta hacer entrevistas, me cuesta mucho como, no sé, como, ya, ya me, no sé, no sé si es que llevo ya mucho tiempo en esto. Sí, no, eso sí. Puede ser que uno también se va saturando un poquito. Dijiste ahorita a playa. Sí. Casi te ahogas de niña. Sí, casi me ahogo. ¿En Tayrona? En Tayrona. Uy, pero estaba muy pequeño. Tenía como tres añitos. Sí, qué amor. Y yo me acuerdo de eso todavía. ¿Tiene memoria de eso? Sí, fíjate que todavía tengo como unos flashbacks ahí, como unos, creo que hasta medio trauma. Pues el Tayrona, el mar del Tayrona es muy bravo. Es picocito. Sí, me acuerdo con mis papás, bueno, fuimos en uno de esos viajes de aventura con mis padres y ellos dicen, yo tengo es como flashback de la revolcada que como que estaba en el agua dando vueltas y tragando mucha agua y mis papás me cuentan que yo estaba en un barquito de plástico, con esos barquitos de esos flotadorcitos y me le solté las manos a mi mamá y casi no me encuentran, o sea. Sí, sí, sí. ¿Qué le das a tu papá? ¿Tu papá es el aventurero? ¿Tu papá es esa persona que le gusta hacer planes? ¿Qué le das a él? Sí, bueno, de mi papá, no, de mi papá heredad de muchas, bueno, de mi mamá el carácter, de mi papá, pues no, no, porque es que me van a ver y me van a regañar, no, de los dos yo creo que el carácter y la nobleza, el carácter y la nobleza. No, los dos han sido, me han tenido mucha paciencia, nos han criado a todos mis hermanos con mucho amor, nos han criado con valores, o sea, para mi papá lo más importante, me acuerdo que desde chiquita siempre me recalcaba mucho como el ser buena persona, él se, tener los pies en la tierra, cuando yo hacía una pataleta o hacíamos una pataleta porque no nos podían dar algo material, mi papá lo primero que hacía era, venga para acá, yo le muestro la realidad y nos llevaba a los barrios. ¿Quién es el que está abajo? Exacto, siempre nos decían, mire para atrás, mire el que está abajo de usted, o sea, toda la vida, eso me ha quedado como muy gravado a mi papá, de hecho, él no nos regañaba si perdíamos como materias en el colegio, pero él importaba que fuéramos disciplinados, que no fuéramos groseros, que fueran buenos seres humanos, bueno, pues el paciente papá de María Fernanda está ansiosísimo por decirte eso. ¿Ah, no está en la finca? ¿Desde la finca? Desde la finca mandó esto. Hola hija, soy tu viejo, hoy te quiero reconocer como siempre te reconoció, que esas grandes cualidades que tiene, tú eres la mejor artista, el mejor ser humano, la persona jovial, la persona amable, la persona cariñosa, la persona que está pensando siempre en el bienestar de las personas, que quieres llevarle alegría a muchas personas y sabiduría. Te quiero, te admiro, tu viejo Gilberto. Te quiero. Mi papá es una cosa divina, es demasiado tierna. Es una cosa tan natural, tan real, tan orgánica. Y él te llevaba a hacer labor social, no solamente se quedaba en el consejo y en el contacto con la naturaleza, ni mira, hay que hacer eso, sino que ya venga por acá, vamos a ayudar a otros que lo necesitan. Sí, sí, así. ¿Tienes ese recuerdo fresco también? Sí, sí, tengo ese recuerdo muy fresco, me acuerdo que íbamos a la comuna a llevar mercaditos en diciembre, pues a llevar juguetes a los niños, siempre como en la vereda de la finca también, como ayudar como a las familias que están más cercanas. No aislarse, ¿no? En tu mundo privilegiado entre convives. Hacerse de la vista gorda. Sí, yo creo que a mí eso, o sea, eso es lo que yo más valoro de mis padres y lo que a mí me forjaron o nos forjaron a todos nuestros hermanos a ser las personas que hoy en día somos, los seres humanos que somos y nos dieron como esas herramientas para enfrentarnos al mundo. Sobre todo porque nosotros, sobre todo pues, nosotros crecimos en una ciudad muy difícil, en una sociedad muy complicada. Yo nací, pues a mí me tocó toda la época de los 80, 90 en Medellín. Muy, muy difícil, o sea, de verdad que criarse en Medellín no fue fácil, o sea, no fue fácil, fue en cualquier momento, o sea, mi vida pudo haber dado otro giro, yo pude haber terminado de otra manera, pude haber estado casada con uno de estos señores y pues gracias como a esa educación que mis papás nos dieron, pues no, nos hizo como unos seres humanos de bien. Y siendo tan bellas seguramente propuestas no debieron haberte faltado. Me imagino. Pues porque además era la época en la que estabas en el boom del modelaje también y esos hombres echando ojito por ahí. Sí, de hecho, de hecho yo me acuerdo que yo siempre he sido muy curiosa desde niña, como en conocer el mundo, sí, como en conocer, 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 probar, explorar. Y me acuerdo que cuando terminé el colegio, bueno, mis papás como, ¿qué vas a estudiar? Y yo, no, yo no me quiero ir a Medellín. O sea, yo a los 18 años ya me quería larga. Chao. No lo podían creer, pero, y yo me fui, o sea, yo a los 18 años no entré a la universidad, sino que me fui a Australia, me fui a estudiar inglés y fue muy bonito porque mi papá, yo ya cuando, yo modelo desde muy chiquita, yo modelaba desde muy chiquita, entonces tenía mis ahorros y pudimos entre los dos costearnos el viaje. O sea, mi papá me dio el estudio y yo me pude mantener allá. Entonces, ¿pero qué me dio a mí haber ido a Australia? O sea, me abrió como la mente al mundo y me di cuenta que el mundo era más allá de esas montañas donde yo vivía y yo me fui porque, o sea, yo lo digo con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo, soy muy orgullosa de ser antioqueña porque también he visto la evolución de mi ciudad y sé que nosotros hicimos resiliencia de todo eso y hoy en día somos una ciudad pujante y ejemplar, no solo para Colombia, sino pues también para el mundo. Entonces, pero hubo un momento que sí era difícil, era complejo y yo después ya adulta me di cuenta por qué yo estaba pidiendo a gritos irme de Medellín y es que yo estaba hasta aquí de la violencia, estaba hasta aquí de que, pues de que se nos volvió normal salir a la calle y una balacera o ir a una discoteca y que mataran a alguien, o sea, ese tipo de cosas, yo a veces le cuento a mis amigos extranjeros y no es como, ¿qué? Y digo, sí, nosotros vivimos eso, por eso no, no me siento orgullosa de esta narcocultura que nos tocó. Pero la estamos superando de a poco, mire, es que está buena esta conversación, tenemos noticias, la política, y vamos a dejar esto así, mire, como el bigote de, ¿de Dalí? Edgar Dalí, él es Gardaí, Edgar, Edgar Dalí. Vamos a dejar esto en punta y ya regresamos con mucho más de María Fernanda. ¡Gracias!